Bueno, seguimos con estos últimos dos paneles de la jornada de hoy de la mañana. La verdad que es un gusto tener a tres referentes de tres verticales de industrias, donde nos van a empezar a mostrar los desafíos que tenemos en esta temática. Ahí hemos armado también, son presentaciones que tienen cada uno 10 minutos para poder desarrollar un aporte y después vamos a entrar en un panel de preguntas. Vamos a empezar con Ricardo. Ricardo, tus 10 minutos. Gracias. Ricardo, me gustaría también, como lo hicimos a todos, que nos cuente cómo llegaste a esta industria del e-commerce. Muy bien. La misma pregunta para ti. Bueno, bueno. Gracias, gracias. Muy buenos días, Marcos. Y Retail Day. Es un orgullo estar aquí. Muy divertido. Es el segundo año que colaboramos en conjunto y ya estamos colaborando en toda la región con este evento. Y bueno, muy corto, la verdad, mi caída en Amazon, Amazon Web Services, que es la división de Cloud Computing en México y en el mundo de Amazon. Yo vengo de, mi background es de la industria de cómputo. Tengo 20 años, trabajé 20 años en Microsoft. Luego fundé mi propia empresa alrededor de Records Management Information Analysis. Y posteriormente, me invitaron a abrir la oficina de Amazon Web Services en México. Ya hace dos años y medio que tenemos en esta diversión. Y esas, pues, en resumidas cuentas, cómo caí aquí. La verdad, ha sido un experimento bastante interesante. Todos los días es día uno. Todos los días estoy aprendiendo algo. Y bueno, hoy me gustaría compartirles algunos conceptos muy enfocados de cómo podemos prepararnos ante este nuevo ecosistema, ante el futuro que tenemos inminente, que todo se reduce prácticamente en los datos. Cómo podemos aprovechar los datos que tenemos hoy en día en todas las propiedades digitales que tenemos. En el panel anterior estábamos hablando de personalización, estábamos hablando de portales, estábamos hablando de diferentes estrategias para llegar a los consumidores. Y en el final hubo una respuesta muy interesante que creo que reduce el punto central en el cual nos tenemos que enfocar, que es conocer a nuestros clientes. Entonces, con base a eso quisiera empezar con este video. Déjame, puedes dar clic en el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Este tipo de innovación que pudimos ver el video es gracias al poder tener una estrategia y una arquitectura de datos extensa, una arquitectura de datos ágil, que nos permita tener insights, tener análisis de lo que está pasando alrededor del consumo. Lo hemos visto, lo analizamos en millones y millones de transacciones que tenemos al día en los diferentes servicios que tenemos. Entonces, toda esa ingesta de datos, todo ese análisis de datos, son el principal input, el principal entrada que nos llevan a innovar en este tipo de servicios. Smith dice que hoy en día creamos solamente en dos días la cantidad de datos que generamos en dos mil años. Cada dos días. Todos los objetos hoy están conectados. Nuestro cuerpo, nuestro reloj, nuestra cámara, nuestra pantalla, el celular, todo eso es una constante generación de data. Y por último, este comentario muy importante en el punto de la historia, donde la generación y análisis de datos hoy ya no lo hacen los humanos. Lo hacen computadoras, lo hacen dispositivos y día a día la capacidad de poder analizar datos es muy automatizada y muy ágil hacia nuestros consumidores para poder aportarles valor. Todo eso se traduce en un círculo virtuoso. Más datos, mejor análisis, mejores productos y mejores usos. Y cómo lo estamos traduciendo, cómo lo estamos generando a salidas de negocio. Vemos cuatro principales estrategias que recomendamos implementar en cualquier organización. A lo mejor algunas de ustedes ya están trabajando y podemos estar reforzando con alguno de estos cuatro. El primer outcome que vemos es la modernización y consolidación. Hay mucha inversión en sistemas legacy, mucha inversión en sistemas, incluso Latinoamérica es uno de los países con más uso de sistemas mainframe de los años 60, 70 en el mundo. Entonces, toda esa inversión, ahí están los datos de los clientes, ahí están los sistemas de facturación, ahí están los sistemas legacy, los ERPs, los sistemas conectados. Conectados. Toda esa información la tenemos que integrar de alguna forma para poder generar gravedad en los datos. Para que esos datos puedan tener inercia, puedan tener contexto y poder generar aplicaciones y crear nuevos servicios. El segundo driver es la innovación hacia nuevas fuentes de ingreso. Al saber qué es lo que quiere nuestro consumidor, cuándo se conecta, a qué hora se conecta, de dónde se conecta, todo eso en tiempo real, podemos generar nuevos enganches, podemos personalizar y podemos hacer pronósticos de demanda, incluso análisis de riesgo. Pero tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Si no sabemos todo lo que está sucediendo, es difícil. Hemos visto la evolución de los bots, la evolución de la interacción en tiempo real. Para poder reaccionar en tiempo real y no perder una oportunidad de negocio, ustedes mejor que yo saben que el click, la experiencia de One Click es fundamental en un sitio de comercio electrónico. Si entramos a llenar formas y entramos a validar tarjetas y entramos a pedirle el color de ojos y las formas de crédito, la oportunidad de venta se va. Entonces, la reacción en tiempo real es fundamental y poder cubrir todos nuestros modelos de riesgo y análisis de fraudes a la velocidad de la luz es fundamental en este tipo de experiencias para poder ir a esta velocidad. Y automatizar. La única forma de poder generar y llegar a mercados masivos es automatizar. Automatizar a través de modelos de IoT, automatizar modelos de logística, etc. Y hay cuatro elementos en los cuales nos gustaría dejar la semilla por el tiempo. Cuatro son, que vamos a pasar muy rápido, con ejemplos muy puntuales. Uno es imaginar el entendimiento, el reconocimiento de voz, el internet de las cosas, todo está conectado un día y el modelo de automatización para generar estos business outcomes con soluciones reales. Este es un ejemplo de un servicio que acabamos de lanzar en Amazon. La cantidad de imágenes que se procesan hoy en día es estratosférica, es estratosférica. Entonces, la posibilidad de que el sitio pueda analizar caras, pueda analizar contexto, pueda analizar la ubicación del consumidor es fundamental para poder generar una campaña, una personalización de producto. Hay un sitio de autos, que es de compra y venta de autos, que está subiendo una foto del auto, el que quiere poner a la venta a su auto. Y a través del reconocimiento de imágenes, se puede detectar modelo, calidad, estado, etc. Para poder fijar un precio y ponerlo a la venta lo más rápido posible. Es un solo caso. Otro de los elementos es speech recognition, que hoy en día lo tenemos en todos los días. Veamos este ejemplo. ¿Le puedes poner clic, por favor? Gracias. 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 Lucas. Kathy. Gracias. progress release. ¿Cómo la aplic Narcela? ¿Cómo la aplicungen ha działal en base a działal? ¿Cómo humanity con story? Hay Nazis. ¿Cómo lo hacemos? A través de Amazon Web Services. Amazon Web Services es la plataforma tecnológica mucho más amplia en el mercado, es todos los líderes con cloud computing. Tenemos una cantidad de aproximadamente 90 servicios que se pueden armar como si fuera un Lego. Este Lego puede ser funcional para el retail, para análisis de datos, para ingestar los datos, para integrar sistemas legacy, para generar mecanismos de Big Data, para generar visualización de datos, solo por el tiempo que lo necesiten, sin necesidad de hacer inversiones de capital extraordinarias. Sin más por el momento, muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias por respetar el horario, el tiempo. Tiago, todo un desafío. Hola, buenas tardes a todos. Primeramente, gracias por la invitación de participar del panel. La idea es pasar un poco, yo soy Tiago Cardoso, soy brasileño también, entonces voy a intentar hablar al máximo mi español. Yo estoy ya trabajando en el mundo digital ya como 10 años, anteriormente en Click Hoteles, Booking, y ahora hace 6 años que trabajo para Criteo, inicialmente en el mercado de Brasil, y ahora enfocado en toda Latinoamérica. Lo que voy a presentar aquí hoy es como un poco de que tenemos mirada en todo el mundo, ahí trago algunos números también de México, para tener una visión de cómo es la realidad que hay hoy ya, miramos muchos hablando de usuario, no es solo más un device, pero está ahí con multiplataformas en todo el lado. Entonces, ahí, un punto que es muy importante, no solo para los minoristas, pero de manera general, algunos números de mercado, que ya, hasta el final de 2020, vamos a tener como 50% de las compras en retail, en los minoristas, influenciadas por el digital. Entonces, no es una problemática, pero es una realidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta el mundo online, el mundo digital, adentro de nuestros negocios. Y ahí, cuando ingresamos al mundo digital, ahí se fragmenta también un montón. Entonces, tenemos usuarios que pueden interagir con su producto desde un site desktop, desde un site mobile, desde una aplicación, puede estar por diversos canales, como por ejemplo, las medias sociales, y todo el lado. Entonces, ahí tenemos que tener varios puntos de contacto con esos usuarios. Y, para ser más efectivos, tenemos que llevar en cuenta todo este modelo. Además de los puntos que tenemos de los usuarios, tenemos también cuál es el momento que está dentro del 5 de compra que tienen. Entonces, dentro de su jornada de compra, o dentro de su camino de compra, puede tener contacto con su producto, por distintos puntos. Puede ingresar porque está buscando una información del producto, puede ingresar porque está como haciendo una comparación de precios antes de hacer la compra, puede estar solamente buscando por promociones, como una compra de last minute. Entonces, son más puntos que tenemos que tener dentro de un camino de compra de usuario. Entonces, lo que se pasa ahora es que no podemos más tener una visión que es como, que normalmente teníamos, que es como de Cook-centric. O sea, qué usuario, qué usuario, que vamos a mirar a ese usuario como devices distintos. Entonces, no podemos mirar, no podemos tener en cuenta, cuando vamos a hacer la mensuración de nuestros resultados, que vamos a tomar en cuenta solamente el último device que el usuario utilizó, o el último canal que el usuario ahí ha atribuido a una venta. Entonces, tenemos que tener una visión más completa, porque ese usuario está en distintos devices hoy, está en distintos canales. Entonces, tenemos que tener la capacidad de tener una visión user-centric. Entonces, que es el mismo usuario, es lo mismo dentro de todos los devices distintos. Claro, que eso no es fácil de se hacer, es necesario tener un desarrollo tecnológico para tener una inteligencia de hacer el match del usuario, o crear lo que es comúnmente el mercado, un user graph de ese mercado. Entonces, tener la posibilidad de reconocer este mismo usuario en distintos devices, distintos canales. Eso es un desafío, pero si logramos hacer así, vamos a tener un gano muy grande en la relación que tenemos con nuestros clientes. Vamos a estar muy más lineares con la mensaje que vamos a pasar para ellos. Entonces, acá, algunos números de México, de Q1, de este año. Entonces, sin una visión user-centric, vamos a estar como, mal atribuiendo las ventas. ¿Por qué? Hoy, en México, más de 59% de las compras, de las transacciones, usuario ha utilizado más de un device. Entonces, lo que quiere decir que puede utilizar su desktop, y después comprar en mobile. O, primero navegó en mobile, después compró en desktop. Y si no tenemos una visión user-centric, vamos a dar un peso distinto dentro del proceso de compra de usuario. Entonces, es muy importante tener esa visión para poder planear bien cómo vamos a hacer nuestro mix de anuncios de gestión. Además de eso, cuando empezamos a tener una visión que sea user-centric, y ahí vamos a comprender el camino total del usuario, vamos a mirar que hay algunos números, estos son números, infelizmente no son números de México, pero son números generales, que cuando tenemos una visión user-centric, vamos a mirar que el promedio de visitas antes de la compra es mejor do que cuando tenemos una visión cook-centric. Porque ahí vamos a mirar solo una parte de la navegación de usuario hice antes de hacer la conversión. Entonces, más una vez, es importante tener esa visión completa del usuario. Acá, algunos números de México, de Q1 también. Entonces, hoy es una realidad. El mercado, los usuarios son cross-device. Entonces, tenemos que estar preparados con eso, y tenemos que tener en cuenta eso, cuando vamos a analizar toda la data que tenemos de los usuarios, antes de hacer nuestras decisiones de cómo gestionar nuestras campañas. Entonces, aquí algunos ejemplos. Usuarios que han convertido en, como el device de conversión es un smartphone, 38% ha utilizado otro device anteriormente de convertir en smartphone. Y así por tablet y también por desktop. Entonces, lo que quiere decir que tenemos que mirar al usuario por todos los distintos devices. Entonces, aquí, una forma general, tenemos que entender los compradores en los distintos puntos, en los distintos devices, para tener una visión y poder planear mejor lo que hacemos para impactar a nuestros usuarios. Entonces, ahí tener una línea más efectiva para cada uno de los usuarios. Entonces, comprendiendo esta jornada de usuario, del principio al fin, vamos a conseguir influenciar en la experiencia que ese usuario tiene con nuestro producto. Y con eso, en el final, nos trae una oportunidad. Me imagino que eso es un camino natural para muchos de nosotros, usuarios que estamos navegando por distintos sitios y estamos siendo impactados por media en todo el proceso. Siendo mirando el Facebook, o siendo navegando dentro de otros publishers. Entonces, lo que necesitamos hacer es comprender cuál es el contexto de usuario, en qué momento está, en qué device está, en qué camino, en qué canal está. Y además de eso, cuál es el punto en contacto con cada producto, cuál es el momento que está. Entonces, está solamente buscando una información, se está solamente comparando un precio, se está haciendo el mobile que utiliza para hacer, el device que utiliza para hacer eso, el desktop, o sea, se compra en un mobile. Entonces, ahí es importante para dentro de nuestro negocio, tenemos esa visión. Por ahí, usted va a poder puntear bien dónde va a ser sus inversiones de canal. Entonces, en el final, esto es una oportunidad también, porque pocos o casi ningún de los e-commercees tiene una visión tan grande, complexa para trabajar así. Entonces, si empezamos a hacer así, seguro que vamos a diferenciar la experiencia que usuarios tienen con nuestro producto y negocio. Entonces, además de tener una visión de last click o último device, lo importante es comprender que hoy un usuario no es un device. Usuario es un usuario en distintos devices y distintos momentos dentro de su ciclo de compra. Entonces, eso es un poco el resumen de cómo tenemos que tratar al usuario, que es una realidad, no es una problemática, pero tenemos que trabajar bien para eso. Y ahí, adentro del sitio de Criteo, tenemos muchos estudios ahí en relación, tanto a cross device, mobile reports, relatorios también por segmentos como fashion, travel, y ahí tiene muchas informaciones. Ahí también mis contactos, y quedo a disposición para dudas. Un fuerte aplauso para Tiago. Vienen bien los dos. Cumpliendo, mira, no sonó la alarma, así que cumplió muy bien. Uri, te queda difícil. Vas a ver si lográs el mismo desafío. Short and sweet. Vamos por eso. Tus diez minutos. Mientras ponen la presentación, contanos un poco. Ahí ya está justo el presentación. Sí. Bueno, mi nombre es Uri Maguen. Mucho gusto. Buen día a todos. Yo represento una compañía que se llama MD Partners. Somos un asesor financiero para startups, y hacemos venture investment banking. Nosotros trabajamos con compañías en diferentes industrias, y dos industrias muy importantes para nosotros son e-commerce y media. Trabajamos con compañías en medios y en e-commerce, y hoy me gustaría presentarles cómo vemos tendencia para que estas dos industrias colaboren, para tener más eficiencia y más impacto en lo que quieren lograr. Entonces, aquí tenemos cinco nombres que todos conocemos, y la pregunta principal es, ¿qué tienen en común? Tienen contenido de muy alta calidad que todos nosotros leemos y vemos vía artículos y videos y vía artículos, ya diferentes contenidos muy interesantes. Tienen audiencias gigantescas, seguramente cada uno de ustedes ha visto algo de una de estas marcas, y generan una enorme cantidad de datos. Datos sobre usuarios, sobre qué les gusta, sobre qué no les gusta, a qué hora del día, y en qué mes del año, inclusive. Entonces, nosotros creemos que estos canales se pueden volver en un agente de ventas, muy interesantes para cualquier retailer o compañía que quiera vender productos online. Y ya existe una metodología con la que se puede hacer esto, que se llama Affiliated Links, Links Afiliados. Un link afiliado lo que es, es un acuerdo entre una plataforma de medios digitales, o de diferentes medios, con una marca, para algún, comparten la venta cuando se hace vía el canal de la plataforma. Un muy buen ejemplo, es un acuerdo que tiene BuzzFeed con Amazon. Amazon recientemente llegó a este acuerdo con BuzzFeed, donde Amazon, como vemos, siempre busca innovar, y tener mucho más impacto en ventas, cada vez diferentes canales creativos e interesantes. Entonces, Amazon tiene ahora un acuerdo con BuzzFeed, donde vía BuzzFeed está vendiendo productos en Amazon. Y lo hacen de una manera bastante interesante, porque dicen, BuzzFeed tiene a los expertos en contenido, y la manera que expresan el contenido tiene mucho impacto, tiene mucho engagement con usuarios, y tiene muchos datos. De hecho, todos estos medios digitales generan sus artículos y su contenido, basado en la información que generan, el engagement que tienen con sus usuarios. Aquí tenemos un ejemplo de este Affiliated Link. BuzzFeed está vendiendo productos para estudiantes de universidad, y todos estos productos provienen de Amazon, pero realmente se están vendiendo en la plataforma de BuzzFeed. Y lo están haciendo de una manera muy interesante. Antes hablaba en la otra sección, de que un sitio normal de e-commerce, pues tiene una foto, y tiene ciertas características, y eso está bien, pero no es suficiente. Hoy en día tienes que atraer al usuario de una manera más inteligente, porque todos los consumidores reciben adverts todo el día de productos, de muchas cosas, y de una manera que es muy similar, y nada llama la atención. Para llamar la atención tienes que hacer algo único, innovador. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los 26 regalos que puedes comprarle a estudiantes de universidad, y aquí dejé lo que se llama el Beer Foamer. Los que estudiaron en Estados Unidos saben que la cerveza en college es muy popular, y lo que hace BuzzFeed es, te lleva hacia la compra, porque te está precisamente recordando de tus tiempos en college, y te dice que cuando, según esto estudiabas, tomabas tu cerveza, y en todo caso, lo que lo hace de una manera muy interesante, proponen el producto. Y si nada más haces clic en el precio, ahí 9.95, entras directo al Shopping Card de Amazon, que es vía una tecnología que se llama el Affiliated Link, y es una manera muy interesante, muy efectiva de vender un producto. Entonces, para las marcas, lo que es interesante ver aquí es, se pasan, toman muchísimo dinero, y lo invierten en contenido, en publicidad, en encontrar y atacar a cierta audiencia, cuando tienen una oportunidad de hacer estos joint ventures, con plataformas que ya tienen el contenido, y tienen la audiencia muy definida, y tienen una metodología mucho más avanzada, de presentar un producto. Y lo único, en lugar de invertir en una publicidad, y tratar de entender hacia dónde va cada dólar que estoy invirtiendo, en esa publicidad, pues aquí tienes la oportunidad de hacer un JV, y perder un poco de margen en la venta, pero con probablemente mucho más eficacia. Entonces, los productos se venden de una manera mucho más atractiva y única, a una audiencia que ya está muy activa con el contenido, es inmediatamente accesible, porque con un clic en el producto llegas al checkout de Amazon, en el ejemplo que mostré, y es una manera muy elegante de vender, porque lo hacen expertos en contenido, y contenido es una manera muy eficiente de vender un producto. ¿Qué son los beneficios para una marca que quiere vender estos productos? Pues van a tener un retorno sobre la inversión mucho más alta, porque realmente nada más van a colocar el producto, no les va a costar nada, más que cuando se venda el producto, van a tener que compartir un poco de la venta. La probabilidad de éxito de que se venda el producto es muy alta, porque es contenido lo que yo llamo actionable, que significa que ves el producto en un artículo interesante, y lo puedes comprar inmediatamente. Cuando nosotros vemos una publicidad, pues vemos el producto, y se queda en la mente, y vamos a hacer lo que queremos hacer en nuestro día, y de repente se nos olvida que nos gustó este producto, y aquí tienes un engagement con el producto mucho más interesante, y te incentiva a comprarlo. Y además, claridad en convergencia, lo que dije antes, las compañías invierten muchísimo dinero en marketing, en contenido, en todo lo que se pueda hacer para atraer a gente al sitio, y tratar de vender. Y la convergencia es difícil de medir, es difícil de medir dónde está yendo ese dólar que estás invirtiendo, y para crear valor en tu compañía, en tu plataforma, pues entre más entiendas los economics, más valor vas a crear. Y esto es un círculo virtuoso, lo que hacen los media companies, porque generan los datos, que hace que el contenido sea de mayor calidad, y sea más efectivo, ahora están agregando producto, lo que Amazon está precisamente haciendo, y lo que vimos en la presentación anterior. Es un círculo virtuoso, que pueden entrar vía este tipo de alianzas, entre retailers, y plataformas de medios digitales, que generan una información muy interesante y precisa. Y básicamente es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Uri. Felicitaciones a los tres. Hola, buenos días, buenas tardes. Pues les platico un poco la historia de lo que hemos estado haciendo en Óptica Zeblin, para transformar el Customer Experience. Ok. Para darles una idea de quiénes somos, la empresa se estableció hace 81 años, en 1936. Somos una empresa 100% mexicana, operamos 1.200 tiendas, en tres países, 130 ciudades, 5.000 empleados, tenemos un centro de distribución de 8.000 metros cuadrados, tenemos cuatro marcas de ópticas que operamos, que son marcas nuestras, y ocho que operamos dentro de otra organización, ya sea la óptica de Sears, las ópticas de Palacio Hierro, las ópticas de Soriana, de Chedraui, y tenemos en nuestro catálogo cerca de 25.000 SKAUs. Les quiero pintar un poco el panorama de por qué llegamos a realmente abordar este tema de omnicanalidad, de e-commerce, de digitalización. Pues primero empezamos a ver un crecimiento muy importante en lo que era el e-commerce, aunque sigue siendo una parte minúscula de la venta, o sea, en realidad en México se proyecta, digo, en este estudio de e-marketers, que sea 2.2% del retail nacional, según un estudio que acaba de sacar Google con The Cocktail Analysis, eso es 1.6%, pero sí tiene un crecimiento muy importante. Luego, pues tampoco tenemos los ojos cerrados y estamos todos los días oyendo de cierre de tiendas de retailers en Estados Unidos. Como es solo este año, proyectan que van a cerrar 3.700 tiendas en Estados Unidos. Y después la influencia digital, como los nuevos compradores realmente antes de llegar a la tienda ya tienen una muy buena idea de qué es lo que quieren. Y esto era una parte todavía más importante. ¿Cómo hacia adelante los clientes realmente ya no querían interactuar con un retail associate? Ya no querían al vendedor en la tienda que le esté diciendo qué hay y dónde está. Entonces, eso iba a cambiar como íbamos a atender en las tiendas. Además, el 75% de todos los clientes no confía en lo que dice un asociado en la tienda. Y esto para mí también fue muy impresionante. Hacia adelante, esto es una gráfica donde las barras rojas son la función de las tiendas ahorita y las barras negras son lo que esperan que en cinco años hagan las tiendas. Ahorita, el 79% de los ejecutivos que estamos en retail pensamos que las tiendas son para vender. Pero en cinco años esperan que sólo sea el 35% de la función de una tienda. Más hacia adelante esperan que sólo sea una manera de poder experimentar la marca o que sean mini bodegas. Entonces, tomando todo esto en cuenta, el futuro de lo que íbamos a estar haciendo iba a ser dramáticamente diferente. Y uno de los dichos que tenemos en la empresa, que es algo que dice un tío mío, es lo que nos trajo aquí hoy no nos va a llevar allá mañana. Entonces, tenemos que cambiar la manera que trabajamos. Por lo que, esto es un dicho que dice Gartner, por lo que lo que estamos notando es que el Customer Experience es el nuevo campo de batalla. Tenemos que cambiar en cómo damos servicio a nuestros clientes. Entonces, ¿cómo abordamos la problemática? Pues primero, dentro del grupo, establecimos el proyecto como estratégico. Y para nosotros esto es muy importante y no lo puedo dejar de decir. El proyecto tiene que ser una cosa que el CEO de la empresa tome como la batuta del proyecto. Porque si él no está involucrado, como vas a cambiar muchísimas de las cosas de cómo trabaja la empresa, pues definitivamente no va a haber la atracción que se requiere. Definimos qué clientes objetivos íbamos a querer y luego establecimos cuál va a ser el Customer Journey que queremos que ellos vivan hacia adelante. Y para nosotros se dividen realmente como en tres conceptos básicos. personalizar, al final tener un catálogo de 25 mil SKUs es imposible que un cliente de un... Realmente son dos tipos de producto que son casi iguales, lentes de sol y lentes graduados. En realidad básicamente es el mismo producto y tener tantas variantes necesitamos poder empezar a personalizar lo que cada uno podía ver. Que cuando llegaran nuestras tierras supieran ellos que nosotros lo conocíamos porque a diferencia de mucho retail en el nuestro sí conocemos el nombre y apellido de todos nuestros clientes. Empoderarlos a que ellos puedan acceder a hacer muchas de las cosas que antes tenían que pasar por un asociado en tienda. Y simplificar, hacerlo mucho más sencillo. Algunos de ustedes compran lentes, han comprado lentes, ojalá que en Grupo Devlin y realmente no es un proceso sencillo, es un proceso que acabas al final de todo tu viaje diciendo, ya me quiero ir. Entonces, eso es algo que tenemos que simplificar y estamos en el proceso de hacerlo. Lo que hemos notado en lo que llevamos de este viaje es que hay muchos aspectos que tenemos que cambiar de cómo operamos. Primero, tenemos que cambiar la forma en que atribuimos la venta. Pues antes tú le dices a un vendedor, ve, llegas aquí a la tienda, esto es tu producto, vende y te pagamos un porcentaje de lo que vendes. Pero ya que metes e-commerce y metes otras maneras de vender, pues ya lo que ellos venden ya no pueden solo vender el producto que tienen ahí, sino tienen otro producto que no está ahí, pueden tener que mover el producto que tienen ahí para satisfacer otra venta, puede venir una venta del cielo. Entonces, ¿cómo atribuimos la venta? Y había un dicho ahí muy importante que a mí me pareció muy interesante, que viene de TJ Maxx, un retailero americano, que uno de los que basa su nuevo modelo de atribución para ellos ya no es dónde compra, sino a quién le compra. Entonces, nosotros estamos haciendo cambio de los modelos de atribución, estamos modificando los sistemas de remuneración, cambios en los procesos logísticos de operación y esto también es algo que va a cambiar mucho, es cómo medimos desempeño. Puede ser primero, únicamente ventas, ¿no? ¿Cuánto vendiste? Pero ahorita puede ser algo mucho más importante, es cómo te calificó el cliente después de que salió de esa tienda, después de que salió de tu e-commerce, cómo se sintió servido aunque no haya comprado. Para darles un poco la cronología de lo que hemos hecho, pues implementamos SAP en 2015, inauguramos el nuevo CEDIS en 2016, implementamos un CRM en 2016, lanzamos un nuevo order management para omnicanalidad en 2016, cambiamos a Mojento 2 en 2016 y todo eso nos ha llevado a, si ven, no es como si trabajamos poco, hemos hecho muchas cosas, tenemos ya un e-commerce activo con Mojento 2 con 10 mil SKUs arriba, ya puedes localizar el producto en qué tienda está, puedes comprar productos graduados personalizados a ti, ya tenemos un modelo de suscripción para la compra de lentes de contacto y ya puedes registrar y ver toda la historia de tu programa de lealtad y esos son los cambios que hubo en nuestros indicadores de e-commerce, tenemos un crecimiento de 192% año contra año, en conversion rate, 116% en transacciones, 59% en revenue y bajamos el bounce rate en 9%, pero no todo para mí es vender en e-commerce, en realidad el cliente sigue comprando en tienda, el 98% del retail en México sigue siendo en una tienda física, entonces ¿qué hemos hecho? Hemos empoderado a nuestros vendedores a poder vender todo lo que está disponible en la red y por lo cual metimos cerca de 75 mil SKUs y por qué es la diferencia entre los 25 y los 75 es porque tenemos producto no activo, es decir, que ya no se resurte, producto que se nos ha quedado atrás, lo ponemos disponible para la venta, ya tenemos click and collect, o sea, la puedes vender en e-commerce y recoger en tienda, puedes comprar en el e-commerce y hacerte el examen de la vista en sucursal y ya puedes también igual como les dije anterior, localizar el producto en sucursal y lo que eso nos ha dado es que el 80% de nuestras compras de e-commerce son click and collect, hemos vendido tres veces lo del año pasado en ventas por catálogo, a lo que va todo el año pasado en estos primeros cuatro meses del año, entonces vemos un crecimiento y tenemos cerca de 500 sucursales ya operando con un sistema de omnicanalidad, entonces, eso es donde estamos, yo siempre digo esto a toda nuestra gente en la organización omnicanalidad no es una estrategia de negocio, es un cambio en la cultura de trabajo, porque ya no es, ese es mi cliente, ese cliente ya es de la organización y quién sabe dónde va a comprar y lo tienes que servir aunque no te compre y cómo vamos a cambiarlo la manera en que interactuamos incluso internamente para que sea mucho más sencillo para el cliente final, entonces, bueno, eso es la historia de cómo vamos en Devlin, ojalá uno de los ustedes que usan lentes puedan ver en su siguiente compra un nuevo Customer Experience. Muchísimas gracias, Andrew, muchísimas gracias por respetar el tiempo, yo sé que estuve insistiendo bastante en la previa para que cumplan, pero la verdad me gustó mucho, muchos números, ahora vamos a ir con Rafael, la hemos dejado a Cristina para el final, pero por una razón especial, por la presentación y por el, cómo ha enfocado la presentación, que cierra todo lo que estamos viendo. Hola, muy buenas, buenas tardes ya, quería primero antes de empezar y presentar la empresa y explicar un poco de lo que hacemos, preguntar, ¿quién compra viajes en línea hoy en día? Que pueda, ok. La pregunta más fácil de aquí, no compra, ¿no? ¿Quién compra viajes todavía organiza su viaje en una agencia física? Ok. La otra pregunta es, ¿quién ubica o ya utilizó Kayak alguna vez? Qué bueno, ok. Empecemos entonces, yo soy el Country Manager de Kayak aquí en México y también en Argentina, somos una empresa de tecnología, sin embargo, mucha gente nos ubica como una empresa de viajes, porque es eso que ofrecemos a la gente. Quería empezar con una frase increíble que habla mucho de lo que hacemos, que es, you've got to start with the customer experience and work back toward the technology, not the other way around. Nosotros somos una empresa de tecnología y ¿qué significa eso? Tienes que empezar primero con la experiencia del cliente y después trabajar la tecnología, no es al revés. Entonces, nosotros somos una empresa tecnológica, pero enfocada 100% en experiencia de cliente y cómo ofrecer las mejores herramientas para que la gente pueda organizar y montar sus viajes. Una cosa interesante es que no somos tienda, nunca vas a entrar en kayak y muchos de ustedes ya entraron y muchos creen que compran con kayak. Nosotros solamente te decimos dónde está la mejor opción a tu gusto. ¿Cómo era la experiencia de cliente antes? Y muchos de ustedes ya están en el momento digital de comprar viajes. Antes la gente tenía el deseo de viajar, buscaba una agencia de viajes, tenía opciones limitadas y no solo por una cuestión de conocimiento, porque los agentes de viajes sí conocen mucho, pero la oferta era mucho más limitada. Hacía el pago y viajaba. No había tanto espacio para compartir sobre tu viaje. Eso estamos hablando de 20, 25 años atrás. Hoy en día está un poquito más complicado y complejo todo el proceso de compra de un viaje. Tienes el deseo de viajar, buscas online, haces una búsqueda que hoy en día está en un promedio de 28 días antes que decidas y elijas qué comprar. Puedes llegar a visitar hasta 40 sitios diferentes antes de que decidas dónde comprar tu hotel, dónde comprar tu boleto de avión. Un ambiente extremadamente competitivo, soluciones en varios tamaños, un sitio que tiene una buena opción de mobile pero que el sitio web no está increíble o viceversa. Compras tu vuelo en general, el mexicano es interesante, compra primero el hotel, muchas veces antes que el boleto de avión por estudios que hacemos. Después el hotel, viaje y el punto 10 y 11 son hoy más importantes casi que la compra y el proceso en general. La gente que hace el post compra o está en redes sociales, lo que más comparten es viajes. Más que compré un nuevo televisor, más que creo que quizás hasta el mismo de me casé, tuve un hijo, toda la gente que viaja está compartiendo y si las experiencias son malas comparten todavía más. Búsquedas alrededor del mundo y cómo somos como tienda. Estamos en 40 países, más de 20 idiomas, 1.5 mil millones de búsquedas al año. Cuando pensas en kayak aquí, en México llegamos hace dos años, no estamos con el conocimiento de marca que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, pero hoy ya más de 60, 70% de la gente ya está conociendo. Esos no son datos oficiales, estamos todavía haciendo estudios para entender, pero somos empresas top of mind en Estados Unidos y muchos otros países y muy grandes ya en México, hasta por lo que pregunto a ustedes por levantar las manos y quien ya utilizó la empresa. Son 60 millones de downloads de la aplicación. ¿Y qué hacemos? Kayak oit, puedes entrar en kayak y encontrar varias opciones de viaje. Si quieres un boleto de avión, vas a encontrar el mismo boleto para comprar en 5, 10, 15 tiendas diferentes. Al momento que tú quieras, de la forma de pago que tú quieras, tú eliges y nosotros te empoderamos para que tengas todo el apoyo y el soporte de una empresa que no te vende nada para que encuentres todo. Kayak es tu mejor consejero. No sé si conocen alguna tienda que te dice o algún sitio que te dice no compre porque el precio va a bajar. Nosotros lo hacemos porque nuestro compromiso es con el usuario. Entonces, aquí tienen varias opciones de compra de un mismo boleto y nosotros te avisamos reserva porque va a subir el precio o espera porque ese precio va a bajar. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos una empresa de data, 1.5 mil millones de búsquedas al año. Entonces, sabemos cómo funciona el ecosistema de turismo. No tienes que estar en tu computadora. Si estás en tu smartwatch, si estás en tu Google Home, si estás en Amazon Alexa y quieres preguntar ¿cuál es el próximo vuelo a Guadalajara? Te vamos a contestar a través de Google Home y Alexa de Amazon. Trips. No sé si ubican alguna herramienta que les diga está en más o menos 20 minutos la fila de seguridad del aeropuerto. Tu hotel de un Uber está a tantos minutos. Ya tienes el Uber dentro de tu aplicación. Tu equipaje acaba de cambiar a la banda X. Se cancela, se retrasa tu vuelo. No sé ustedes, yo no soy de México, soy de Brasil, pero aquí en México ya viviendo hace tres años nunca me ha pasado que me avise una compañía aérea de que un vuelo está retrasado. Nunca. En tres años. Volando como cada mes, cada 15 días. Descubren el aeropuerto. Nosotros vamos con nuestro sistema conectados a toda la información de vuelos y te avisamos, ese vuelo está retrasado. ¿Cuántas veces ya me pasó que yo sabía por Kayak y no sabía por la aerolínea ni sabía por el aeropuerto? Entonces, nosotros nos enfocamos en buscar las mejores opciones de herramientas para que ustedes viajen mejor. de tecnología. Ya estamos en Chatbot de Facebook. Puedes hablar con Kayak a través de Messenger de Facebook. Puedes hablar con Kayak a través de Amazon por voz. Puedes hablar con Kayak a través de Google Home. Entonces, estamos en un poquito de todo. Las herramientas en que estamos trabajando hoy, una de ellas ya es muy famosa en Kayak. tú dices tengo 15 mil pesos, quiero viajar en otoño, no se ve muy bien, pero te abre un mapa del mundo a dónde puedes ir con ese presupuesto. O sea, tú eliges cuánto tienes, tú eliges qué quieres, quiero playas, quiero esquí y nosotros te decimos con ese presupuesto puedes ir a esos lados. Entonces, nosotros te empoderamos para que tú elijas cuánto tienes, cuánto tiempo tienes para que puedas viajar. también somos una empresa de estudios. Kayak hace estudios cada semana, estudios muy completos, aquí pueden ver uno de ellos, cuáles son los destinos más populares que buscan los mexicanos, a qué hora buscan los mexicanos, cuántos días pasan los mexicanos, qué empresas prefieren los mexicanos, todo hacemos estudios, cuánto cuesta volar a cada uno de esos lugares. Estamos haciendo constantemente estudios para entender la audiencia mexicana que es una de las, es uno de los países más importantes para Kayak hoy, uno de los 10 países más importantes y crecemos muchísimo apoyando al usuario final. Mientras vas a una aerolínea y te dan más un día, menos un día para revisar el precio, te damos 30 días. Te abrimos una ventana, aquí está el precio en 30 días. ¿Quieres viajar fin de semana? Ok, ¿sabes cuándo? No, quiero un fin de semana ir a Cancún. Ok, avísanos que mes y nosotros te vamos a buscar el mejor precio, no importa cuándo quieras ir. Tú dices, puedo ir viernes por la noche, regresar domingo por la mañana, nosotros encontramos el boleto. Ya te encontramos boletos que no tienes que ir y regresar con la misma compañía aérea. Eso es un mito comercial porque es más, hay más ventaja comercial de que tengas solamente una aerolínea haciendo todo el tramo. Nosotros vamos y te buscamos dónde está más económico con una o con otra. Paquetes, el hotel con uno, el vuelo con otro. Nosotros te armamos el paquete. ¿Por qué? Porque estamos enfocados con ustedes. Dos minutos. Perfecto. ¿Y por qué hacemos todo eso? Porque no somos tienda. Nuestro modelo de negocio, si alguien quiere conocer, después platicamos el modelo de kayak es diferente, no es un modelo de comisión, no es un modelo de venta, no es un modelo de tienda. Hoy, 70% de nuestros empleados están en tecnología. Así sabemos exacto que necesitan los usuarios, así regresan los usuarios. Somos la única empresa que dice, no compra porque va a bajar, porque sabemos que hablando así con nuestro cliente, la experiencia es tan real y de tanta confianza que pasa una semana el cliente regresa. Entonces, estamos hoy, somos un concepto que se llama meta buscador, te apoyamos a encontrar lo que necesites, autos, hoteles, vuelos, etcétera, para empoderar al cliente final, para que ustedes elijan con su dinero, con su ahorro de tiempo, donde quieren hacer. Y todo eso es experiencia de cliente y nosotros nos enfocamos en eso y tenemos hoy una fidelización muy fuerte y eso empezamos en Estados Unidos, ya estamos hace dos, tres años en México y creciendo, creciendo. Entonces, que ustedes puedan conocer un poco de la marca, cualquier duda me pueden escribir directamente. Es un placer tener esa marca en México cambiando. El mexicano tiene muchos problemas de confianza, entonces, por eso estamos aquí, para quebrar esos problemas y donde buscas, donde encuentras, lo puedes encontrar para comprar. Eso es algo que el mexicano tiene mucha dificultad. Si alguien me da herramientas, si alguien me da información, no quiero comprar ahí y estamos cambiando esa mentalidad a través de experiencia de cliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, Cristina, te hemos dejado para el final por un motivo, principalmente porque queremos tener más mujeres participando de estas charlas. La verdad que hemos logrado el cupo en algunos países y necesitamos que ese cupo, el cupo decimos 70-30, vieron que en algunos países hay una ley que dice que el 30% de los cargos tienen que estar ocupados por mujeres. La industria necesita más de la participación de mujeres en no solamente los eventos, sino en todos sus aspectos y creo que le han dado mucho empuje a muchas de las mujeres que hoy están liderando distintas compañías en esta industria. Así que, Cristina, tus 10 minutos. Hola, ¿cómo están? Eso se nota que las mujeres están presentes aquí, ¿no? Muchísimo gusto, yo soy Cristina y el día de hoy vengo a platicarles algo que me apasiona muchísimo, que es cómo hemos entendido, transformado la relación que llevamos con nuestros clientes. Dirijo una empresa que se dedica a diseñar y distribuir globalmente joyería. Como todos saben, la compra de una joya es algo muy personal. Queremos ir a la tienda, probarla, tocarla, entender qué tipo de emociones nos transmites antes de podernos animar a efectuar una compra. Para nosotros, el gran reto, el desafío ha sido entender cómo llevamos esa experiencia tan personal a través de una plataforma que aparentemente no lo es, como el online. Para nosotros, la palabra clave ha sido aspiraciones, crear piezas aspiracionales y un branding aspiracional para que el objeto se vuelva un objeto del deseo, algo que invoque una compra compulsiva. aquí pueden ver alguno de los rostros de blogueros y blogueras internacionales más famosos al momento. No sé si todos están familiarizados con el concepto de que es un blogger. Para los que no, son gente que influye ciertos nichos del mercado, el comportamiento de un comprador y en nuestro caso ha sido en la moda y en los viajes. Aquí pueden ver Chiara Ferragni, Bella Jai, la pareja de viajeros de Follow Me Too, entre otros. Y todos llevan puestas nuestras joyas. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el primer pasito? ¿Cómo enamoramos al cliente? Siendo una marca 100% visual, cada día nos dedicamos a generar contenidos para nuestras redes sociales. Aquí pueden ver nuestro Instagram y nuestro Facebook. es muy importante. No hay texto, no hay palabra, son videos, son imágenes que cada día, gracias a mi pasión y a la de mi equipo, estamos generando para crear este engagement con el consumidor. Y nos basamos mucho en un motto en el cual creo mucho, que es I see it, I want it, I buy it. Lo veo, lo deseo y necesito tenerlo ahora, sin perder ese momento, este impulso y saliendo un poquito del esquema tradicional del mercado donde promuevo un artículo, sobre todo en el sector de la moda, que va a ser disponible en las tiendas hasta unos meses después. Cuando aterriza el cliente a nuestra plataforma, se encuentra con un online limpio, siempre actualizado en contenido fotográfico. Aquí pueden ver la última campaña que hicimos para Mother's Day y sobre todo se encuentran en una plataforma global, es un .com y se dan cuenta que enviamos a todo el mundo y eso genera mucha confianza. Como pueden ver, el 57, casi el 60% de nuestros clientes nos compran online y en ese mapa pueden ver la, bueno, se desapareció la parte del mundo donde no vendemos, pero pueden ver, porque es gris, claro, pueden ver todo el azul es donde estamos vendiendo. y con mi gran gusto les puedo enseñar que México representa el 34% de nuestros consumidores online, rompiendo un poco esa creencia de que México no está listo, no le gusta o no sabe comprar artículos de lujos online. Para nosotros ha sido diferente. Cuando un cliente recibe uno de nuestros paquetes, la conversación con él de parte de la marca continúa. Es un momento muy especial recibir el paquete. qué me transmite, cómo encuentro la cajita, el moño, la notita personalizada, todo lo que siento es algo muy importante que las marcas no deberían perder como emoción. Entonces, los invitamos en sus Instagram stories, en sus redes sociales, en donde sea, a hacernos participar de ese momento tan especial con el hashtag unboxing. Tenemos varias estrategias para que el consumidor no se sienta solo cuando nos compra online. para que esa experiencia sea única y personalizada. Tenemos cuatro mails de follow up, reciben un VIP program al comprarnos, entonces se sienten muy especial y esperamos que vuelvan a convertir. Les mandamos una nota personalizada, una tarjetita con fotos inspiracionales que les da las gracias, que aunque parezca banal, es muy importante. tenemos un customer care 24x7 y un live chat en la web. Pero lo que les quiero dejar hoy es que cuando el consumidor recibe nuestro producto, nos gusta decir que la interacción apenas empezó. Cuando para muchas marcas ya se terminó, logramos la venta, ahorita vamos a buscar otro cliente, para nosotros está empezando. ¿Por qué? Por el tipo de piezas que vendemos y diseñamos. Aquí por ejemplo pueden ver un anillo compuesto de tres anillos que dice México, Milán, Nueva York. Ese es el anillo que yo llevo puesto a diario. Cuenta mi historia. Yo soy de Milán, he estudiado y vivido en Nueva York y ahorita estoy establecida, casada y vivo en México y hice mi empresa aquí. Gracias a esa combinación estoy interactuando con las piezas, las estoy personalizando, estoy contando mi historia, quien me rodea. Pueden ver un CAF, un brazalete con un mapa, bueno no se ve muy bien pero es Manhattan, tiene cada calle hasta los detalles. Aquí es donde me enamoré, aquí es donde di mi primer beso, aquí es donde estudié. En esa calle está mi restaurante favorito. Estamos contando historias, son conversational pieces. Hay un bolso que es estándar, tiene un mapa pero el cliente lo recibe pineado con estrellas doradas en los lugares de sus vivencias, de sus vidas. Entonces es un producto que llega a contarles una historia única y que no se puede repetir, no hay manera de que se pueda repetir y crea un engagement permanente. En el próximo viaje voy a llevarme el bolso y me va a dar mucho gusto poner otro pin, otra estrella. Recientemente hemos creado un lifestyle blog por la cantidad de imágenes y historias que nos llegaban de nuestros propios clientes a nuestros correos, a nuestras redes sociales que nos querían compartir su experiencia. Me llevé la pieza de ese viaje, significó eso para mí. Me emocionó mucho cuando la recibí porque representaba todo lo que iba a venir y mi historia futura. De esta manera al coleccionar todo esto y actualizar el blog cada 15 días con las historias producidas por los mismos clientes los estamos haciendo a embajador de la marca y eso no puedo decirles cómo nos emociona. Quiero cerrar con esta pequeña selección en ese collage de imágenes producidas por nuestros usuarios, por nuestros clientes. En su cuarto mail de follow up les llega una invitación a llevarse la pieza en un lugar, en un viaje y a subir sus manos con el lugar icónico donde se encuentran y capturar este momento y compartirlos con el mundo y con nosotros como marca con el hashtag que creamos World Traveling Hands. ¿Qué genera eso? Una es clave en el marketing de nuestra marca genera una permanencia en la mente del consumidor no has comprado y se acabó nosotros estamos contigo te seguimos queremos ser partícipe de su vida queremos que nos cuenten qué está pasando queremos que vuelvan a convertir la joya siempre ha sido parte de nuestras vidas el deseo de embellecernos de adornarnos es normal y nos gusta pensar que gracias a ese engagement nosotros damos un pasito más nos volvimos parte de las experiencias de nuestro consumidor y ellos mismos generan contenido fuerte que vuelve a cerrar el ciclo vuelve a generar imágenes fuerte para nuestras redes sociales que esperemos atraigan más consumidores y lleven más ventas les agradezco muchísimo su tiempo gracias por haberme escuchado muchas gracias Cristina chau Gracias por ver el video.